En 25 años nunca tuvimos una cosecha inferior a los 1.000 kilos por hectárea y este año estamos con un promedio nacional de la siembra de verano de 979 kilos por hectárea. De 10.500.000 toneladas que se esperaba que se produzcan, solo tenemos una estimación de cosecha de 3.420.000 toneladas. Una pérdida de más de 7 millones de toneladas que significa un 67% de caída. La caída más grande anterior a esto fue hace 10 años en el 2012 donde el promedio fue 1.367 y las pérdidas brillaron el 50%. Hoy estamos con más pérdidas y con un escenario internacional mucho más complicado. Por la guerra Rusia-Ucrania los precios se están disparando. Tenemos el problema del petróleo, el combustible, tenemos el problema de la suba de los insumos para la próxima siembra y también la incertidumbre de si van a estar disponibles y vamos a tener lo suficiente para volver a sembrar en septiembre porque está muy difícil. China-Shangai está cerrado, los fletes marítimos y fluviales están altos. Todo es viento en contra, lastimosamente. Y sabemos bien que Paraguay está también en un proceso de inflación que hace rato no conocíamos y está en la inflación interanual hasta marzo y hasta en 10.1%, dos dígitos. Hace mucho no ocurría y estamos en el tercer mes del año cerrado y el cuarto andando. Entonces, y con poca perspectiva, son 2.600 a 2.800 millones de dólares de caída de ingresos. Por eso la balanza comercial ya empieza a aparecer con saldo negativo en marzo. Y estamos con mucha complicación y este tema no está en la agenda de mucha gente. Las discusiones, la agenda nacional pasa, parece, por otro lado. Y cuando nos estrellemos, seguramente vamos a querer reaccionar medio tarde. Eso estoy pensando, ingeniero. Qué miedo pensar en la falta de planes de parte del gobierno. Ni siquiera se está hablando de esto, de las consecuencias. Porque, a ver, durante la pandemia, cuando tuvimos tantos inconvenientes también y que tuvimos que endeudarnos como nunca antes, el agro salvó. El agro siguió trabajando, el campo siguió trabajando. Y, sin embargo, ahora estamos todavía en pandemia. En algunos países, como el caso que mencionabas de China, continúan con restricciones de nuevo, van con las regresiones. Entonces, todo este escenario de la inflación también que juega en contra. Y aquí no solamente estamos hablando de cómo va a impactar al gran productor sojero, sobre todo a ese mediano y pequeño productor. Y a toda la cadena. Porque, ingeniero, siempre nos explican ustedes también qué significa una determinada cantidad de cargas. Por ejemplo, que los fleteros que hoy están haciendo ahí una protesta por tema combustible no van a estar trasladando. Que muchas familias también en toda la cadena productiva no van a tener el ingreso que en un principio se había proyectado. Correcto. En el tema fletes son 260.000 viajes de larga distancia menos para este año. Eso quiere decir que un fletero que hacía 8 viajes al mes, 2 viajes por semana, con suerte está haciendo uno o dos viajes al mes ahora. Entonces, estamos discutiendo en lugar de los problemas de fondo y de cómo diseñar políticas que no permitan volver a sembrar en las mejores condiciones en septiembre y tener la recuperación el año que viene. Estamos discutiendo el precio del combustible que no controlamos nosotros. Aunque le llenemos el tanque gratis a los camioneros, no van a tener trabajo porque no hay mercadería para transportar. Así de simple es el escenario y nosotros estamos por incendiar el país por la discusión de un precio de algo que no se va a hacer. No, tremendo. Ingeniero, y para tener los números redondos en cantidad de divisas que no van a ingresar por cantidad y calidad de productos que no se logró, ¿de cuánto dinero estamos hablando en el año? Estamos hablando de 7 millones de toneladas de pérdidas a un precio promedio bajo. Pero vamos a ser cautelosos de 400 dólares la tonelada, son 2.800 millones de dólares que van a entrar. El precio promedio de 500 y ahora está por encima de eso. Y son 3.500 millones. Pero quedémonos con los 2.800 millones menos de ingresos de divisas. Acordate, vos mismo estás señalando que durante la pandemia con 1.600 millones de dólares solucionamos y con el campo trabajando. Ahora va a faltar 2.800 millones y el campo debilitado, uno de los motores principales de la economía, tirando humo, y nadie piensa en cómo ponerlo en marcha de nuevo.